Campana sobre campana Y no ve campana una Asomate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño O donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Caminando a medianoche Caminando a medianoche ¿Dónde va a mirar el pastor? Que llevarme y acuerdarte Como Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Que he cogido Que he cogido Tu regalo ¿Dónde va el pastorcito? Voy a llevar Al portal Que que son Manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Amén